Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces. Bien, pues ya estamos aquí, amigos de Reconociendo todas las voces, en la calle de Pinos. Estamos aquí a la altura de, pues no tiene un número claro, pero dice Guaudería. Por ahí está el, ¿cómo se llama? El letrero. Y pues bueno, pues vamos a tocar. A ver, aquí hay un letrero. Lo tiene un poquito desvanecido, pero aquí está la Guaudería. Y pues bien. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Esta es tu carrera. Perfecto, pues muchas gracias. Los invitamos a pasar, amigos. Este es el espacio de la Guaudería. Y bueno, Rafa Sánchez, quien es el anfitrión, vamos a platicar un rato sobre, pues sobre el funcionamiento de este, de este lugar. Y pues bueno, pues pasamos. Y como pueden ver, ya nos está esperando aquí la jauría. Y bueno, pues vamos a darnos un pequeño, una pequeña pausa para poder empezar lo que es formalmente la entrevista. ¿Te parece bien, Rafa? Claro, sí. Muy bien. Reconociendo todas las voces. Muy bien, amigos de Reconociendo todas las voces. Estamos ya aquí en este maravilloso espacio de la Guaudería, ubicado en el municipio de Milano Zapata, en la calle de Pinos. ¿Qué número es aquí? No tenemos número. Es como el 13, más o menos. Es la anarquía en los números. Es la anarquía, como prácticamente casi en todas las ciudades. Pero bueno, este es un espacio fundado precisamente por Rafa Sánchez, Rafa Sánchez Casas, odontólogo de profesión, si no me equivoco, Rafa. Ortodoncista. Ortodoncista. Y pues me aprecio de ser un amigo de él. A ver, yo lo aprecio mucho. Y tengo muchos años de conocerlo, sé de su trabajo, tanto profesional como en esta parte, pues que no sé si llamarle como un hobby, porque realmente lo que tú haces, Rafa, pues más que un hobby es un compromiso. Y un compromiso muy fuerte, en este caso, pues con los animales, con los perros, que realmente aquí prácticamente tienes perros, donde les has proporcionado un lugar para vivir, fondeándolo incluso con tus recursos. Entonces, me gustaría mucho que nuestro auditorio conociera más de Rafa Sánchez Casas, antes de entrar un poco en materia de la función que realiza la guaudería. Y pues Rafa, por favor, preséntate aquí con nuestros televidentes. Gracias, Raúl. Que nos siguen prácticamente en todo el estado de Veracruz, nos siguen por radio también. Gracias, Raúl. Y por las redes sociales, Nisabigatura es un asiduo consumidor también de redes sociales. Gracias, Raúl. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, yo hoy por hoy me describo como un perrero que hace ortodoncia en sus ratos libres. Yo soy ortodoncista de profesión. Hasta los 48 años ejercí la ortodoncia en Jalapa. Tengo 30 años haciendo exclusivamente ortodoncia. Y un día, por azares del destino, rescaté un perro. Esto es una actividad tan noble, tan satisfactoria, tan recompensante en lo profundo, en lo interior, en eso que nos hace vivir y motivarnos cada día. Que se volvió una adicción. Yo llegué a tener 75 perros en este lugar que hoy nos hacen el honor de visitar. Y aprendí varias lecciones en este largo camino. Esto fue hace 12 años. Hace 12 años yo entendí que había algo más en la vida que el triunfo material y que tenía que hacer algo que me hiciera sentir vivo, que me hiciera sentir útil a la sociedad. No tuve la fortuna de tener hijos humanos y llegué a tener 75 hijos caninos. Como todas las actividades que son recompensantes, remunerativas, se volvió una adicción. Y como tal, llegó un momento en que yo tenía 75 perros hasta un día que tuve una enfermedad muy conocida en redes sociales. Tuve que dar en adopción mis 60 perros. Me quedé con 15. Hoy por hoy habitan 34 perros en la guaudería. Y hoy me gusta platicar más que de mi pasado, de cómo veo el futuro y de cómo veo el presente del problema de los perros desamparados. El perro desamparado es un habitante normal en nuestras ciudades. El problema es endémico de todas las sociedades, prácticamente de todas las sociedades a nivel mundial. Unas pocas han logrado erradicarlo. El perro desamparado es, les digo cuando voy a las escuelas, parte del paisaje. Cómo es un semáforo, cómo es un tope, cómo es un arbusto. Y la gente no se da cuenta que hay ahí un ser, un ser vivo, un ser maravilloso. El representante del reino animal que los seres humanos escogimos para acompañarnos en nuestro camino en este planeta. Hace miles de años lo hicimos nuestro compañero junto con el gato. Y decidimos que iba a vivir con nosotros. Y están esos seres sufriendo frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta. Cuando tú te haces consciente de ello, te haces consciente también de lo poco que haría falta para que tanto dolor y tanto sufrimiento no ocurriera. Lo primero que se te ocurre y nos pasa a todos los rescatistas, hay una historia natural de la enfermedad del rescatismo. Es una enfermedad, es una cuestión verdaderamente psiquiátrica. Esto es un poco en broma, pero nos damos cuenta del dolor que hay en las calles. Empezamos a rescatar perros. Y llega un momento en que creemos que somos nosotros los que vamos a aliviar el problema del perro callejero. No somos nosotros, es un problema social y como todos los problemas sociales, la acumulación de basura, la contaminación, las conductas delictivas, el respeto a los derechos de los demás, es un problema que tenemos que resolver entre todos. Nos erigimos en héroes, nos vestimos de héroes, que eso es algo que también se vuelve adictivo. Somos seres enviados por los dioses, somos seres de luz, somos almas especiales. Nos vestimos con esa ropa y nos quedamos con ese rol. No está bien. Los seres de la calle necesitan que toda una sociedad se involucre en su problema, que toda una sociedad evite la aparición de nuevos perros desamparados. Y es a eso a lo que dedico ahora mi existencia, a educar, a formar en esos conceptos. Muy bien, Rafa. La verdad, conceptos muy interesantes. Es una historia de vida, como tú bien dices, que has empezado a forjar desde hace 12 años. Y de hecho, yo he sido testigo de cómo ha ido evolucionando ese andar que tú has desarrollado. Pero precisamente este espacio, que más o menos tiene alrededor de 2.500 metros cuadrados, originalmente era un espacio de esparcimiento. Déjenme decirles que Rafa, una de sus pasiones era, no sé si lo sigues haciendo, era el fútbol. Ya no tengo tiempo. Ya no tienes tiempo. Era el fútbol y ese lugar estaba adecuado precisamente para jugar eventualmente partidos de fútbol. Y de repente empezó a sufrir una transformación, lo empezó a adecuar para que llegase a ser lo que hoy ustedes pueden observar. Un lugar pues muy cómodo para prácticamente, como tú lo dijiste bien, arriba de 75 perros, 80 perros. Llegaron a vivir aquí en 75. Llegaron a vivir cómodamente instalados. Ahí ustedes los pueden ver. La verdad, es un paraíso. Los sábados en las mañanas tienes aquí desayunos. Como si todo esto pueden traer a sus mascotas, incluso una alberca, una alberca por ahí les tienes, ¿verdad? Pero bueno, aquí me gustaría hacerte una pregunta. Hoy las redes sociales ayudan en este trabajo social que tú vienes realizando. A través de ellas tú has logrado llegar a muchas personas, al corazón de muchas personas, y que se han solidarizado con esta causa, han conocido, han aprendido. Y pues bueno, vienen y de una u otra manera procuran involucrarse en el tema. Yo te preguntaría, ¿este tema del rescate animal, consideras que es un tema de moda? ¿O es un tema que tiene, o obedece a ciertos tiempos como el que estamos viviendo ahorita? Aquí cabe decir algo que es muy importante. Yo amo las redes sociales. Amo las redes sociales porque implican una comunicación muy libre entre los miembros de una sociedad. Tienen muy poca reglamentación, muy poca censura hasta el momento, y un problema específicamente como el del perro callejero se difunde rápidamente y encuentras mucha aceptación. ¿Cuál es el lado negativo? El lado negativo es que hoy por hoy hay inclusive hasta por ahí una caricatura que lo describe perfectamente. Hay un tipo ahogándose en el mar y hay 100 tipos en la playa con su celular tomándole un video y subiéndolo a las redes, en lugar de echarse a nadar y sacar al individuo que se ahoga. En el caso de los perros sucede más o menos lo mismo. De los rescatistas verdaderos es uno de cada 100 que tiene animales en su Facebook o en su Twitter o en cualquier red social que use, porque el rescatismo verdadero debe incluir mover las manos además de las teclas de la computadora, mover las manos además del teléfono y está bien, nos ayuda mucho en la difusión de los casos para encontrar esas manos. Por ese lado es muy bueno, pero la ayuda no debe quedarse a nivel redes. La ayuda debe ir hasta la ayuda física, rescatar al animal, esterilizar al animal, rehabilitar al animal conductualmente y conseguirle finalmente un hogar. Yo hoy por hoy sostengo que ningún animal ha sido rescatado y esto lo voy a repetir, ningún animal ha sido rescatado hasta que no tiene un nuevo hogar. Hoy se dice rescaté a un perro, rescaté a un perro significa lo recogí de la calle. No, eso no lo has rescatado, lo sacaste de la calle, pero rescatar a un perro significa sanarlo física y emocionalmente, rehabilitarlo, encontrarle un hogar, esterilizarlo para que su tragedia no se reproduzca. El tema de la sociedad, como lo que tú desarrollas, los grupos independientes que hacen un trabajo, pero ¿cuál es la vinculación o cuál es el rol que juegan los gobiernos en sus diferentes niveles para poder ir trabajando este problema? Los gobiernos, lamento mucho decirlo en un organismo que es de gobierno, son omisos, son negligentes. El gobierno la principal labor que tiene en este sentido es proteger a la población, educar a la población y están siendo omisos en prácticamente lo que a mí me consta a todo el territorio nacional en la cuestión de campañas masivas y gratuitas o prácticamente gratuitas como deberían ser de esterilización. Hacíamos cálculos la otra vez con un reconocido amigo veterinario, persona ejemplar, héroe jalapeño, el doctor Víctor Tobías. ¿De cuánto cuesta en material esterilizar a un perro? 40 pesos. Un gobierno no tendría por qué no estar esterilizando perros por 50 pesos o gratis masivamente, porque esa es la única vacuna que existe para los animales desamparados. El dueño tiene que ser responsable, pero eso también requiere un esfuerzo educativo de parte del gobierno. Nosotros nos sumaremos a cualquier esfuerzo gubernamental, hoy que está tan dura la cuestión electoral, de cualquier color para que los animales vivan mejor. Las personas son muy sensibles, las personas saben cuando algo está mal y cuando hay que hacer algo bien. Yo no creo que alguien se resista a trabajar en algo que es para bien de todos, no importa de quién venga. Oye Rafa, a mí me gustaría también que nos platicases y que nuestra audiencia conozca qué hace la guaudería, qué es los servicios que ofrecen, porque ok, los tienes aquí, pero qué reciben los caninos estando aquí y además sabemos que también si alguien tiene un animalito, pues lo puede traer aquí como una especie de pensión. La guaudería evolucionó, primero fue el albergue clásico donde recibes a un perro, lo rehabilitas, eso es carísimo, por eso entendemos que no debe ir por ahí el camino. Originalmente la guaudería era un albergue tradicional donde recibíamos perros de las calles, perros rescatados para rehabilitarlos y encontrarles un hogar. Esta tarea es inevitablemente un callejón sin salida, no hay albergue, no hay uno que no termine saturado. Todos los albergues tienen un déficit brutal de adopciones y de rescates, es decir, la diferencia entre los perros que entran y los perros que logran acomodarse en hogares es abismal. Todos los albergues terminan siendo casos trágicos de hacinamiento, de problemas conductuales de los perros, son verdaderos infiernos para los perros. Yo estoy seguro que si tú le preguntaras a un perro de un albergue, muchas veces preferiría la calle que vivir encerrado en un albergue antihigiénico, saturado, con problemas de conducta, con agresiones. El albergue, debemos erradicar la cultura del albergue. ¿Qué hice yo entonces cuando me enfrenté a esto? Evolucionó la guaudería. Hoy por hoy tengo un remanente de mi actividad rescatista que es de 34 perros. 34 perros son muy difíciles de mantener, cuestan mucho dinero y sigo invirtiendo mi dinero, mis ahorros de toda la vida en mantener esa manada de 34. Hoy por hoy no rescato más perros que los que yo personalmente me encuentre en situaciones verdaderamente de vida o muerte. No soy, yo lo digo y a veces me acusan de grosero, no rescato rescatistas. Es decir, si tú rescatas un perro, es tu rescate. Tú cúralo, tú esterilízalo y tú términalo. Para financiar el refugio, porque nadie nos puede acusar de hacer un negocio, esto no es negocio para nadie, ningún rescatista de perros tiene un negocio. Para financiar el refugio, lo que hacemos es damos pensión a perros esterilizados. Esa es nuestra única condición, que el perro esté esterilizado. Queremos ser de un club diferente. No queremos nada que ver con las personas que no esterilizan a sus animales. Damos pensión pagada a perros cuyos dueños salen de vacaciones o por motivos de trabajo y eso va financiando de alguna manera el sustento del refugio. No al grado de ser autofinanciable, pero bueno, ya nos empieza a significar un apoyo importante para la función del refugio. ¿Qué otra labor hacemos? Yo de moto propio sigo esterilizando perros callejeros con algunas personas sensibles. Desgraciadamente vuelven a las calles. Voy a escuelas, doy pláticas. Trato de concientizar a la gente porque la solución de este problema, aunque suena a eslogan político de los años 70, la solución somos todos. O sea, no es un problema que vayamos a resolver unos cuantos. Aquí también uno de los temas muy importantes es la cuestión de las razas, el perro de raza, el perro que tiene cierto pedigrí, porque también sabemos que aquí vienen personas que quieren adoptar un perro, pero que por lo regular los perros de alguna raza en especial se van primero, a los dos, tres días ya se fueron. Pero hay perros que no tienen la fortuna, que son la gran mayoría, que son corrientitos, como normalmente les llamamos, o criollitos, que pueden quedarse aquí prácticamente toda la vida. Es una parte también cultural lo que ustedes están haciendo, una reeducación, Rafael. Sí, por supuesto. Bueno, hay paradigmas que deben ser eliminados porque son negativos. Entonces, aquello de pensar que el ser humano blanco era más listo que el ser humano afroamericano, o que el ser humano de tal latitud era diferente al ser humano de otra latitud, son cosas que han ido cambiando. Con respecto a los animales, también sucede lo mismo. Afortunadamente, cada vez más personas que son admiradas socialmente y reconocidas socialmente, y que sirven de ejemplos, están adoptando perros criollos, perros sin raza. Nosotros creemos que el perro que no tiene raza es un perro corriente. Déjame aclararte que las razas son las que fueron creadas por los hombres. El perro natural es el perro criollo. La raza es al revés, la raza es creada por los seres humanos. Entonces, el perro criollo no tiene nada que pedirle al perro de raza en cuestiones conductuales, de higiene, de inteligencia. Es cierto que ciertas razas son más aptas para ciertos trabajos. Pero para el promedio del ciudadano, el que vive una vida común y corriente, está inclusive escogiendo mal su compañero de vida, porque de repente escogen ciertas razas que son de trabajo, que requieren mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho cuidado, mucha energía, y los escogen en hogares que no tienen el tiempo para darles esa actividad. Debemos promover, esa es la ventaja que tiene además adoptar un perro. Tú ya conoces el nivel energético del perro, la energía del perro, la conducta del perro, la sociabilidad del perro. Tú conoces a un perro cuando lo adoptas. Cuando tú compras un cachorro, desconoces lo que estás comprando. No sabes cómo se va a comportar. Es algo que tiene que ver mucho con el crecimiento y el desarrollo de la personalidad, porque aún en una misma raza hay diferentes características de conducta. Entonces, las personas tendrían que escoger a un perro. Cuando a mí alguien me habla y me dice, quiero adoptar un perro, mándame fotos, irremediablemente me niego, porque no quiero que lo escojas por foto. Tú no escoges la compañera de tu vida por foto. Digo, la foto cuenta, pero no es todo. Ahora en las redes sociales sí empiezan a escoger. Sí, así empieza. Pero finalmente tienes que llegar a conocer al individuo, llámese humano, perro, lo que sea, para saber cuál es su carácter. Yo por eso manejo una política de puertas abiertas. Aquí puede entrar cualquier persona, entrar con la manada que está perfectamente socializada y escoger por química, por sentimiento, con qué perro quiere quedarse. De hecho, también platicabas, lo digamos en algún otro día, el hecho de que si son perros grandes, luego tampoco los quieren, cuando es muy fácil familiarizarse con un perro. Porque dicen, no, si no es desde chiquito, no lo quiero. No, lo quiero. Hay ciertos prejuicios, hay un prejuicio muy grande. Quiero un perro chiquito para que se haga a mí. Yo he rescatado perros de 13 o 14 años de edad, es decir, ya en la recta final de sus vidas, que en 15 días me adoran como si me hubieran conocido toda la vida. Eso es falso. Un perro es un ser sumamente adaptable. No sobreviviría de tal forma como lo hace si no fuera tan adaptable. Adoptar un perro mayor, un perro anciano, inclusive, puede tener enormes ventajas. A mí cuando me viene a ver una persona mayor, jubilada, con bajos niveles de energía, que todo el día se la pasa leyendo, cocinando, recibiendo a los nietos, lo primero que les recomiendo es un perro geriátrico. Un perro que como él... ¿Un perro geriátrico? ¿Un perro geriátrico? ¿O sea, un perro grande? Un perro anciano, un perro sin ir. Me refiero. Sí, un perro que ya demostró su energía toda su vida, que puedo garantizarle 100% que no va a agredir a algún niño o a otro animal de la casa, que no va a estar desesperado por salir a la calle, que es un perro que quiere lo mismo que el humano mayor. Paz, tranquilidad, un rincón calientito. Es muy común también el argumento de, yo quiero un perro chico porque mi casa es chica. Bueno, tú mete un schnauzer loco a un departamento chico y te vas a volver loco. Mete a un gigante de los Pirineos a Pasible y va a ser el mejor compañero en un departamento de 100 metros cuadrados o de 60 metros cuadrados. Tiene mucho que ver el nivel de energía del perro. El compañero de vida que es el perro se escoge como se escoge la novia, como se escoge la esposa, por muchas más razones y muchas más importantes que el aspecto. El aspecto. Tú te puedes casar con la mujer más hermosa del planeta y te puede meter una apuñalada a medianoche. No, soy misógino, pero bueno, algo así puede suceder. Y te puedes casar con alguien no tan agraciado físicamente y que sea la mejor compañera de vida, la más devota, la más inteligente, la más tierna. Hay muchas cosas que no tienen que ver con el aspecto. Estar juzgando el mundo que nos rodea por el aspecto en todos los sentidos es un grave error. Incluyendo el animal. Por supuesto, sobre todo en el animal. Porque en el humano somos seres independientes que podemos separarnos en cualquier momento. En el animal, el animal depende de ti. Una vez que lo escoges es tuyo y es tu responsabilidad. A nosotros nos han venido a dejar muchos perros que no eran lo que esperaban. Bueno, es que esperaban algo que no compraron. Así lo manifiestan. Sí, claro, claro. El perro no es lo que yo esperaba. Es más, cuando yo doy en adopción un perro conociendo la volubilidad del ser humano siempre tiene garantía de devolución. Yo le digo, es más, yo manejé un tiempo un término que algunos rescatistas me criticaron que es el perro en préstamo. Porque decían, hemos tratado por años de darle seriedad a la adopción y ahora tú hablas del préstamo. Sí, yo prefiero que el perro regrese a mí a que vaya a la calle nuevamente. Entonces, yo te doy un perro en préstamo, no en adopción. Tú me lo devuelves a los tres días, a los ocho días, a los quince años o nunca. Pero el día que tú no lo quieras, el perro es prestado. El perro me lo devuelves. Regresa aquí. Aquí. No regresa a la calle. Aquí ha habido perros que han sido adoptados cuatro veces. Y a la cuarta encontraron el hogar, el hogar adecuado. Así somos los seres humanos. No sabemos exactamente lo que queremos o cambian nuestras circunstancias de vida. Aquí vienen a dar los perros de los divorciados. Aquí vienen a dar los perros de los graduados. Aquí vienen a dar los perros de los muertos. Aquí vienen a dar perros que ya tuvieron un hogar y que en algún momento dado falló ese hogar. Entonces, tenemos que ser responsables y entender que es un ser vivo, no es un objeto y que tiene que pasar de un hogar amoroso a otro hogar amoroso. Hoy por hoy, soy el tipo más anti-albergue que encontrarás. Yo no recibo un perro más. Yo quiero que los perros circulen de un hogar amoroso a otro hogar amoroso. Y que si alguno cayó por accidente en desgracia y está en la calle, debe ir de ahí a un hogar amoroso. Así sea temporal. Y luego a otro hogar amoroso. Los albergues, los albergues deben desaparecer. Muy bien. Pues como ustedes pueden ver, es una plática muy, muy interesante, muy profunda incluso. El tiempo se nos está terminando. La verdad, me gustaría prolongar esta plática. Pero Rafa, un mensaje final que le quiera dirigir a la audiencia para que te visiten, para que qué horarios tienes. Un poquito más ya para finalizar pues esta interesante entrevista. Nosotros estamos abiertos al público de ocho y media de la mañana, ocho de la noche, de lunes a viernes. Los sábados de diez de la mañana a dos de la tarde tenemos una cafetería. Y bueno, el consejo que yo le doy a la gente es que piensen en un perro como alguien que depende de ustedes. Es decir, el perro no tiene a nadie en la vida más que a la persona que está cerca de él. Si es un perro de la calle, háganle el mayor favor que pueden hacerle. Esterilícenlo. Incluso antes de darle de comer o darle agua, esterilícenlo. Si no en seis meses su tragedia se habrá multiplicado por diez, por doce. Es una cosa que no tiene fin. La palabra, como lo digo siempre, si se van a ir hoy de esta entrevista con una palabra en la cabeza, que sea, por favor, esterilicen. Esterilicen porque es la única solución a tanto dolor y a tanto sufrimiento innecesarios. Muy bien. ¿En redes sociales cómo te encuentran, Rafa? En redes sociales estamos como Guaudería, como Guau de perro, Guaudería, pensión para perros esterilizados y yo soy Rafael Sánchez Casas. Tengo mi Facebook con mi nombre completo. Muy bien. Oye, para finiquitar, porque se me estaba olvidando un término. ¿Esta es una Guaudería human-friendly? Sí, ese es un asunto que fue muy chistoso. Platícaselo, platícaselo. En nuestros andares por diferentes lugares y en la literatura encontramos muchos cafés, lugares de consumo de alimentos generalmente. Hoteles. Hoteles que se llaman pet-friendly. El término pet-friendly indica que tú puedes visitar esos lugares con tu perro, que es bien visto tu perro, como si tu perro fuera una plaga. En este lugar nosotros tenemos la primera cafetería human-friendly. Es decir, aquí aceptamos humanos. Este es un lugar de perros donde el perro puede traer a su humano y no se lo vamos a rechazar. Lo vamos a tratar bien, le vamos a dar de desayunar mientras el perro juega y se divierte. Aquí los humanos son bienvenidos. Muy bien. Pues amigos, ahí tienen sábados y tienen tiempo en la mañana y gustan venir, traer a su mascota aquí a pasear. Son bien recibidos. Pues Rafa. Raúl, te agradezco mucho. Muchas gracias. Como siempre. Amigos de Reconociendo las Voces, de Reconociendo todas las Voces, nos vemos pronto. Que tengan un excelente día. Reconociendo todas las Voces, Reconociendo todas las Voces, Reconociendo todas las Voces, o lave, lave.